Hay un bailarón a lo lejos que asoma al final de la barra Hay una dama a gastar y un hombre sonriendo en desliz Hay una suerte de risa danzando en el humo sin aire Hay una rubia teñida de miedos diciéndome si Hay dos casados con hijos besándose el sexo en el baño Hay compromisos baratos en cuerpos contra la pared Debe haber sal dentro de esa mirada que me cura tanto Hay demasiado volumen en versos que no escucha nadie Hay pasos torpes de baile diciéndose apriétame más Hay un niño aquí que no debiera estar a punto de llorar Que no se atreve a ir a casa una vez más con otro niño allí Llamándole papá robándole el abril También hay una camarera que quisiera ser algo más Hay un quizás si es que suena un bolero Hay un hombre rendido en el suelo y hay que cerrar Nunca hay mar al encender la luz Aunque haya en las miradas cambio de marea No es verdad, te quiero de papel Escrita con las ansias de dormir con ella También hay un pedazo en el mojón que sirve champán Hay algo más cuando suena el piano Hay un hombre en la barra temblando Y hay un amor salvando la luz Y ahí estás Y ahí estás Y ahí estás Y ahí estás Gracias.